Amigos muy buenas tardes Estamos en un nuevo video Quiero pedir disculpas a un anónimo Que lo hace de todo corazón Así se hace llamar Me pidió que se elaboraran 10 despensas para entregar El día de las madres Pero por cuestiones de tiempo Pues yo Estaba festejando a mi mamá, a Yuli A mi suegra y bueno a todas las mamás Y mi suegra Pues ella también estaba ocupada Bueno que la festejaran Y también pues festejando a su mamá Pues no hubo tiempo De entregar las despensas Ese mismo día, el día 10 Pero pues ahorita Vamos a entregar Algunas de las despensas Que pues Mandó elaborar Un anónimo que lo hace de todo corazón Ya Bueno me pidió A quien hay quien Entregar esas despensas Ahorita se van a entregar Bueno pues vamos a comenzar Aquí está la lobby Aquí está mi mamá Hola buenas tardes Vamos a Vamos a buscar a estas personas Para ver si están Y para entregarles Esa despensa que se elaboró Con 500 pesos Cada despensa que vamos a entregar Está elaborada con 500 pesos Ahorita Pues vamos a buscar Esas personas Ojalá encontremos a todas Bueno pues vamos a buscar Esas personas que nos indicaron Pues nunca es tarde Que llegue un regalo Y pues Estamos todavía en mayo Todavía Sí El mes de las mamás Bueno pues vamos a buscarlos Sí Vamos ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el kinder? Bien ¿Sí? ¿Y cómo te portaste? Bien 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 Bueno Pues ahorita nos vemos ¿Tienes algo que decir tú? No 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 Bueno Pues vamos a buscar a esas personas Muchísimas gracias A un anónimo Que lo da de todo corazón Muchas gracias Bueno pues nos encontramos En el domicilio de La señora Adriana Y su hijo Cristian Que fue el chavo De 18 años Que se cayó de la moto Tuvo un accidente Vamos a ver si se encuentra Aquí de hecho Son dos apoyos Uno en despensa Y uno en efectivo Buenas tardes Buenas tardes ¿No se salen las fieras? No No se salen ¿Cómo están? Bien Bendita Qué bueno ¿Y su hijo? Cris ¿Te hablan? Tiene tarea ¿Está haciendo tareas? Sí Como Sigue estudiando Oh Sigue estudiando La escuela abierta ¿La escuela abierta? No Está en Huecorio En la En el CESITEM Oh Nada más que los maestros Le mandan tareas Aquí Él nomás va los Puros miércoles A la escuela Que lo lleva su papá Para allá Ajá Corre Hola Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Bueno Pues estamos aquí Más que nada Porque Le mandaron un apoyo A ustedes Tenga tantito Al salar Mamá Este Mira Te mandaron Mil pesos José custodio De Boston Mira Se los entrego Muchas gracias José custodio De Boston Le mandó Mil pesos Para que se apoyen Con gastos Muchísimas gracias Dios lo bendiga ¿Cómo se la pasó El día de las madres? Me tocó trabajar Es que hay veces Que Trabajo aquí Con un primo En los pollos Ajá Y este Pues ya cuando puedo Que no lo llevo A sus terapias Me voy a trabajar Y pues si me hablo Que si no le echaba La mano Le digo Sí Le digo Sí Te ayudo Y ya es algo Algo extra Pues para Gastos No pues qué bueno Sí Qué bueno que Que le echa ganas Pues para salir adelante Sí Sí, sí De alguna forma Otra A veces Sí, ahí andamos Eh Se lo preguntaba Porque Un anónimo Que lo da De todo corazón Me pidió Que les trajera Una despensa De 500 pesos Ay, muchas gracias A ver, me la voy a entregar Por el día de las madres Muchísimas gracias Que Dios se los pague Un anónimo Un anónimo Que lo da De todo corazón Mandó a elaborar Esas despensas Para varias madres Del canal Y ahorita Las estoy entregando No las puede entregar En 10 por cuestión De tiempo Pero pues Como dice mamá Nunca es tarde Pero aquí estamos Sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias Se los agradecemos Mucho Dios los bendiga Y los siga Socorriendo Mucho Para que sigan Apoyando a las demás Personas Ok Bueno Pues nos pasamos A retirar Manda Deja darle su abrazo Muchas gracias Gracias Igualmente Sí, gracias Un abrazo Bueno Pues nos pasamos A retirar Muchísimas gracias 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 a todos Por su apoyo Y que Dios los diga De tu tiempo Riendo Ok Bueno Adiós Adiós Bueno pues Íbamos con rumbo A la casa De la señora Agapita Pero Nos encontramos Aquí en la Colonia San Lázaro Van pasando Las guaricitas ¿Qué pasó? Mañana me la das Ah Órale pues Gracias Bueno pues Miren Ya nos dejaron Algo De hecho Es la fiesta Aquí en la En la capilla De la San Lázaro En la colonia De San Lázaro Ahí vienen Con toda La bando La fiesta Es de la En honor A la virgen De Fátima A la virgen De la La fiesta Es La fiesta Es en honor A la virgen De Fátima Empieza El 10 11 12 Y 13 El día De mañana Dice Yuli Mañana Es el mero Día De la fiesta Este Aquí en la San Lázaro En honor A la virgen De Fátima Adiós Bueno Bueno Pues Ahora Vamos a llegar Con otra De las madres Del canal Que es La señora Agapita Vamos a ver Si está Señora Agapita Soy yo ¿Qué papi? ¿Por qué no podías Subir? Porque me duele El pie A ver Enseña ¿Qué te pasó? Tiene un golpecillo Ahí ¿Y dónde más Te pegaste? En la mamá A ver ¿Por qué? Porque sí ¿No? Pues ¿Qué te pasó? Porque me pegó Allá En el escuela En el kinder Bueno Les voy a contar Un poco Gabriel iba Bajando las escaleras Del kinder Como su salón Está en la parte De abajo Gabriel iba Bajando los escalones Y Llevaba su botecito De agua ¿Verdad papi? Y Le hicimos Voltear con Yuli Es que le dijimos Adiós Le gritamos Adiós papi Ahí entre la malla Y volteó Gabriel Y nos dijo Adiós En cuanto nos dijo Adiós Que se tropiece Que se cae Y una amiguita De él le ayudó A recoger Su botecito De agua ¿Verdad papi? ¿Y qué te dijo La maestra? Pues que Tenía más Cuidado Que tuvieras Más cuidado Ya pues no estés Bajando y subiendo Ahí porque luego Te caes Vente Doña Gapita ¿Quiere que le abra La puerta? O tiene el palo Ahí ¿Cómo está? Lobo Lobo ¿Cómo está? Pues hay A veces bien A veces mal Y así no Eso sí Como todos pues Un día bien Y un día mal Pero con toda Con toda la actitud Tolón ¿Por qué no salidas pues? Hola ¿Por qué no hubieras venido? Dale un abrazo A ver ¿Ya que estás en el estreno Hijo? Sí Se cayó Se cayó Sí Antier creo Yo también me cayé Hace poquito Aquí bajando Aquí bajando Y me pegué En ese pico de piedra Aquí En ese pico de piedra Me pegué aquí Sí ¿Hace cuánto? Pues hay Como dos Tres días Igual que Gabriel Y luego otra vez Andaba barriendo Allá arriba Y también Al voltear Que me voy Al panzazo Ah Dije yo Ahora sí Sólo así para acá Porque está haciendo Mucho calor Aquí porque no Cabemos ahorita Si quieres agarrar El celular Y yo me espero A un lado ¿Qué tal se la pasó El día de las madres? Nada Hasta ayer Hasta ayer Vinieron Porque también Se cayó Y se le dejó Una mano Ah Su hija Se la estima La mano Y ya oscureciéndose Que venían El día de la mamá Pero las barri No las dejaron pasar Ah Ah Sí Ahorita las vimos También ¿Por qué? Ahí andan Sí No te vas a sacar Y para Papi Estás en un puro lado Te dije Y ya le digo Y este Ya que viene La que me grita Pues ya estaba Trancado Sí Ya que prende la luz Para que se pasara Y bajaron Y bajaron Yo también Vieron Porque hay No Sácaso por arriba Y ya Y pues ¿Por qué viene Esta noche? Ya vi Que la voy viendo El cuadrado Y le dije ¿Te callitas o qué pasó? Dijo No Dijo Es que se le descompuso El hombro Ya andaba Que Una vez se la quebró Una vez se cayó Lavando los pájaros Y pisó en el banco Y se volteó Y entonces Se la llevaron Hasta morir Ajá Pero Si se cayó fuerte Esa mano Yo creo que es la que Se les compuso otra vez Que se le bajó El hombro Sí Lo trae Muy bajo acá Y está En terapias Ajá ¿Cómo de qué? Eso no es de sobas Solo es de terapias Sí Yo creo Para que tenga Movilidad en la mano Porque si no le dan terapias Pierde la movilidad Y ya le digo ¡Ay! Ahora no le traje nada A mi amigo lobo Ay, ni le traje Se puso bien mal Miren Colgado con Limones Con este calorón Que está haciendo feo ¿Por qué le puse los limones? Pues para la garraferra Y sí se le quitó Y le di una pastillilla De las que yo tomo Ajá Y sí Ah, está bien Sí Bueno Mire señora Gapita Le vamos a entregar Una despensa Que le mandaron Por el día de las madres Sí Un anónimo Que lo da de todo corazón Muchas gracias Me dijo que le trajeron Una despensa de 500 pesos Ahorita se la voy a bajar Aquí se va a esperar a mi mamá Sí Y Gabriel pues Ajá Ahorita me vayas a arrancar Hijo Deja que se lo traigo ¡Papá! Le cogen algunas florecitas Ahorita que nos bajen Ahorita que nos bajen ¡Ahorita que nos bajen! ¡Ahorita que nos bajen! Ah, que ¿Qué dice? Bueno, pero sí que Ah, que dice que quiere Cortarnos florecitas Allí hay Vendérico ahí Que te puede picar Ah, ¿ahí? Sí Ahí está lo seco Sí Yo también traigo una garraspera No tendrá por ahí un coyací de limón No, sin vaquilla se me acabaron ¿Ya? Sí, lo alemón Pues ahorita nos la quitamos al lobo Ah, no Pues sí Déjame paso con usted para El pelo y mi pelo Déjame subir Sí, vaya al paso Porque también me hinché La pata ¿Mande? También me hinché Una pata Y un pie Me hinché también De este Ajá Aquí caí Me hinché aquí En esta parte de aquí En este Me pegué aquí Y me solté Oh Y como se me rompió La patadita Que donde me agarraba Pues caí en el rayo Sí Ay, Dios mío Sácate para arriba Para empujar la puerta Ah, sí Para empujar la puerta Sí Sácate Es el horno, ¿verdad? Sí, se calienta bien harto acá adentro No Sí En la noche nomás Mira cómo está ahí Sí Aquí me pongo esta caja Y aquí me siento En la noche Pues de hecho mamá Se acaba de comprar También un ventilador Porque ahí en su En su casa Sí Se encierra También viene harto el calor No hombre La noche no lo aguanto No lo aguanto Nomás me den los bochornos Como olitas Olitas Ajá Y pues ay, Dios mío Sube, sube Y ya mejor me salgo Y me pongo el cajón aquí Ya me siento ahí Ocupo un ventilador No, es con luz Sí No, porque después viene Y la señora va a decir Que le gasto mucha luz Comparte la luz ¿Comparte la luz con alguien más? Este ¿Cómo le dijera? Ella Ella pues es la que paga la luz Oh Todo paga ella Porque es la dueña de aquí Ajá No, pero pues de todos modos Pues es necesario un ventilador Porque sí Pero no llega tan caro la luz Hay unos ventiladores chiquitos Si el agua me la quitaron No me dejaron nada de agua Me trozaron la manguera allá arriba Y este Ni quien diga voy a ponerla Y yo pagándola Y no ha hablado la señora La dueña Pues ya vino una vez Ya vino Pero ya le vi Cual agua tenía Dijo No se ha bañado Y pues con que agua me trae Una Una muchacha me llenó los botecitos Para el fin de De este De lavarme algo Y me llenó aquella tina Para el fin de lavarme Ajá Y fregar Y hacerme qué hacer Esto hoy día ya no ha venido Ajá ¿Cómo anda de agua para beber? Para tomar Tengo todos los grandes Toda tiene los garrafones Sí No lo sé No lo sé Este destapado Ajá Todavía Hasta ahora voy a destapar ya uno Sí Pero ya le digo No está bien Así Mire si quiere esperarse aquí Ya le cierro yo Ándale pues Que viene Mami pues Ah Como Que se sienta un ratito No Venga a darles abrazos El 10 de mayo Ah Qué caray Tarde pero seguro Sí Y que Dios nos conserve Que nos conserve bien Sí Para vernos Ándale Sí es cierto Sí ya si quiere Le cierro yo doña Gapita Ándale pues Para que no baje para allá Sí Que ahorita yo le emparejo Sí Bueno Nos vemos Pues sí Esa despensa le digo que se la manda Un anónimo que lo hace de todo corazón Bueno muchas gracias Le dice que muchas gracias Que Dios los socorra más Ok Bueno Y a ustedes también Dios los bendiga Que la divina providencia los de fuerza Sí gracias Sí está bien Nos vemos doña Gapita Con permiso Sí adiós Adiós Muchas gracias Bueno Me voy a regresar Aquí con doña Gapita Porque se me olvidaba dejarle Mire Una familia de Long Beach Sí Le mandó Una Es como un rebozo Una capa Me dijo Yuli Sí Ese se lo mandan Está nuevecito Y muchas gracias Que Dios la bendiga Dios la socorra Manos llenas Y que no les falte nada Sí Una familia de Long Beach, California Bueno Ok Bueno Y ahora sí se la dejo Andi y pues Nos vemos Y ahora sí le cierro Sí gracias Adiós Sí adiós Nos vemos lobo Y gracias que no se enoje Porque quizá le puede comer Malagradecido Sí y en la siguiente vez que venga Le traigo Andi y pues Nos vemos Ahí tiene y todavía Otra vez tiene Que dejó de comer Sí Ahí tiene y todavía Otra vez tiene Sí Ok Bueno Nos vemos Adiós Sí adiós